Y toda la bandera cumbiambera sonidera República Sonidera TV Vamos a bailarla Ánimo mi gente que no queremos ver a nadie sentado para la cuidado Ya llegó mi Fer Ya llegó mi compadre Fercho ¿Dónde anda el Jaimito? Ándale papá, ve que es el sabón Viene, 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 viene Para toda la bandera cumbiambera sonidera Ándale bocho Vamos a bailarla Venga ese sabón Vamos a bailarla Ya llegó la famosa plaquita de Zacateco Los Bob en la farmacia Ya llegó la hermosa Lessie Toda la banda de la zona sur Ya presente el sonido accent Que ya nos acompaña Venga ese sabón La mueve para allá La mueve para acá Puro, 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 pero, puro, puro, puro Cumbiambero sonidero Vamos a bailarla Venga ese sabón Así que suene con sabor exclusiva El Bob y su amor suria Ya nos acompaña Los niños más la fama La gente en la colonia libertad Con el rey de los siete chargos Vaya, vaca, vaya, vaca Venga ese sabón Vamos a bailarla La República Sonidera TV Ya sea con nosotros Ya está bailando la cholondrina Eh, 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 eh Santa 2020 Toda la organización perdidas y perdidos El famoso Penuche Y sus dos amores Ya llegó Vanessa La pequeña Marina Flaquita Y su amor flaquito Es el Mickey Mouse La Santa Antonio Mitchell Y su amor De Coniche Ángel Toda la banda presente L46 Tato de Puebla Ya sea con nosotros San Pirata Vamos a bailarla Ya nos acompañan las cámaras De Javi TV Ya sea con nosotros Eh, 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 eh Échale papa Échale papa Gira el paso de la chilindrina Santa 2020 Gira, gira la chilindrina Mira, gira Gira el paso de la chilindrina Mira, gira Eh, 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 eh Cálmate chilindrino Ya está bailando chilindrino Eh, 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 eh Venga este sabor Ya llegamos Con esa canción Vamos a hacer una exclusiva Nada más y nada menos Toda la banda que está con nosotros Venga este sabor Eh, eh Ya llegó el famoso Geno Y toda la banda de Roma Publicidades por Camis Ándale cocas El Chores y el Vinolo El Chato El Cholo El Mimo Toda la banda La 46 poniente Desde Madrid Puro Romano Venga este sabor Vamos a bailarla Vaya, vaca Vaya, vaca Venga este sabor Vamos a bailarla Que todo el mundo baile Mira nomás Sabroso En exclusiva Pero el flaco Isamón Monce 100% Amor, amor El Jaime Rossi O la banda Ballines Desde la 25 El Vícoro El Budas La maldita Libertad Siempre con sonido Caricia Venga esta Vamos a bailarla Ya llegó el famoso Gus Es Amor La Leti Con la K9 El Luque Y su amor Lidiana Es el Mojo El Bacho El Sacro Pinochos Siempre con la Fania Y nada Vamos a bailarla La página de conciertos Sonideros Sonidera TV Sonidera TV Sonidera TV Vaya nomás Eh, eh Llegando toda la maldita Libertad Todos los Budas El Huevo y su amor Ratito La hermosa Flaquita Y su amor Rubén Y Gata Ven que se sabe Vamos a bailarla Todos los chamacos locos En la 70 Poniente Ya presente Chuca Y el famoso Naro Martín Felipe El Jaca Ándale chamacas locas Y Gata Ándale cholondrina Despénalo El Teddy 46 Son los datos pueblas Siempre con pirata Con mi apalecito Micheladas El Zucker Eddie Todas las 46 La banda ingobernable Ándale chingay Ya presente Véndale a Percado Morelos Y Gata Ven que se sabe Eh, 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 eh Vamos a bailarla Ya presente Tiger Ya llegó mi Tiger Ya presente hoy El coco y los pitufos Siempre con pirata Vaya, maca Vaya, maca Ven que se sabe Vamos a bailarla Así que suene con sabor Mira nomás Bueno, más que tema Vamos a estar exclusiva Todos los chamacos de la isla El típico y Sobornalle Cochas el chiquito Ándale, Márcaro Corina, Chole Peligro y el Pinocho Eh, pirata Anda más Todos los locos internacionales Desapareció Charlie El Guasón y el Choco Cuérito y el Sabor 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 Va allá, pa acá Va allá, pa acá Ven que se sabe Ándale mi Bocho Ya está bailando el Bocho Ya está bailando el Bocho Saludos mi chingón Para el Pantera Y los niños Los dosis Allá en las arboledas Y el Papo Con el Guicho Ándale papá Ya llegó el famosísimo Aria Todos los malditos zombies Allá de la 22 Zamanis Desde San Miguel Toda la presente hoy Y anda Ey, 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 ey Ándale Cholondrina Ya llegó el Roo El Sabor Las Urias Toda la TFC Ya nos acompaña Desde San Miguel Ándale Chuchile Niño Tercual Ándale Pichagui Pisagel Los niños Mala Fama La gente De la Colonia Libertad Siempre con Vaya Pa acá Vaya Pa acá Ven que se sabe Ya llegamos Para Actos Contreras Baila, baila Juanito Para Fanny Pernes Todas las hermanas Vanis Allá de la Miguel Hidalgo Y Gata Ven que se sabe Eh, eh, ey, ey Ándale Cholondrina En exclusiva Para Yebra Vendosa Y Zamor Charly Toda la banda Cumbalera El chino DJ Susano El famoso Grave Ya llegó Mascareta Y Zamora Güera Cumiapera Duende More Para sonido Pablo La pequeña Yermi Moreni La chile Huacaca El Guasón Y la naña Güerito del sabor Lanis Vaya Vaca República Sonidera TV El gato Y en la cana Arizona Y en la cana Maracuria Y en la cana Yo no 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 Gracias.